¿Qué es la felicidad? La felicidad, al final, podemos resumirla siempre desde la misma perspectiva. Vernos en el espejo reflejados y poder mirarnos, no sentir vergüenza de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando hablamos de gente que está en el sofá, comiendo patatas fritas, hamburguesas y pizzas, bebiendo cerveza, ¿pero son felices? ¿Cuándo se miran al espejo? A esa gente no va dirigido nuestro programa. En ningún momento queremos que esta gente que es feliz viéndose así, comiendo todo lo que le apetece, se sienta mal por nuestros comentarios, pero para todo aquel que es consciente de que cuando se levanta por la mañana y ve esa imagen reflejada en el espejo y no es la imagen que él quiere ver, por lo tanto, es infeliz, a esa gente sí que le vamos a decir cómo conseguir cambiar su físico e intentar conseguir sus objetivos de una forma clara y directa. Aquí no decimos nada que no sea fundamentado científicamente demostrado constantemente con los atletas que os presentamos, que preparamos o con nosotros mismos, para muestra o un botón. Y si al fin y al cabo ser feliz con uno mismo es verse uno mismo como quiere verse, este es el objetivo final. Y os enseñaremos cómo hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!